Mi hija vive en el centro de la Villa de Merlo, en una casa en condiciones ideales y de golpe en su casa se formó un arroyo. Por su casa, o sea, tuvo una especie de represa que era el paredón que lindaba su casa a dos metros del dormitorio de ella, de mi yerno, y a metros de la habitación de mi nieta. Y esa represa que logró hasta un punto sostener el agua, que sobre una de las avenidas principales bajaba en cantidad, cantidad, hablamos de en dos horas más de 300 milímetros de agua, algo impensado. Bueno, esa represa estalló y de pronto la puerta de la casa de mi hija se transformó en un arroyo de más de un metro de altura y una velocidad que rompió todo en el camino con riesgo de vida. La cantidad de agua que se había transformado en un cauce de arroyo no los permitía dejar salir de la propiedad. Sin uno saber, no esto de madrugada, estando solos, el vehículo que estaba a metros de la casa estaba lleno de escombros, atrapado de los escombros de esa pared. El agua con esa fuerza y todo lo que arrastró arrancó todo el portón que ellos tenían delante de la casa. Eso permite que puedan salir, salir en el momento justo. La soledad de un vecino que estaba al lado bañándose, había llegado de trabajar, escuchó los ruidos, la explosión del escombro, asiste, los asiste entre que nosotros pudimos llegar con mi marido. ¿Qué puedo decir hoy? Estamos generando mucha transformación en esta naturaleza y es claramente el resultado de lo que hoy estamos teniendo. Ser conscientes que no podemos contra la naturaleza, sí tendríamos que ser un poco más cautos en los cambios que estamos haciendo. Sabemos del cambio climático, pero realmente esto es muy dinámico y esto le perdemos el control. Y lo siguiente, la asistencia que tuvimos de todo el equipo que se formó de apoyo desde Defensa Civil, San Luis Solidario, porque claro, hubo riesgo de derrumbe de árboles que estaban en plena manzana, los bomberos. San Luis Solidario fue inmediatamente donde tuvieron el apoyo, porque el siguiente riesgo era la caída de este árbol muy grande que estaba, bueno, ya había empezado a modificar su estructura. Eso fue una resolución que tuvieron en una hora. Asistieron al lugar, los asistieron con productos de limpieza. Saber que están los equipos formados y saber que tenemos que prepararnos para lo que puede seguir sucediendo. Y bueno, y seguir formando estos equipos para ser cada vez más unidos. Así que gracias.